Las más grandes estrellas en Premios Tu Mundo. Premios Tu Mundo, una noche que brilla con la participación de Don Omar, David Bisbal, Roberto Tapia, la original Banda de Limón, Jen Carlos Canela, Jessy Joy, Nati Natasha, Gocho, Los Horóscopos de Durango, Julie Zárraga y muchas estrellas más. Lo mejor, ve lo mejor. Premios Tu Mundo, este jueves a las 8.07 centro aquí en Telemundo. ¡Gracias!